Bueno, vamos a hacer una ecuación de primer grado con denominadores siguiendo paso por paso lo que hay que hacer en todas las ecuaciones para que salgan bien hay que ser meticuloso y seguir cada paso tranquilamente y comprobarlo para ver si está bien y luego pasar al siguiente lo primero que hay que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 3, 2, 4 y 6? vale, para el que no se acuerde vamos a hacerlo se factorizan los números, 4 es y 6 es por tanto, los números serían 3, 2, 2 al cuadrado y 2 por 3 el mínimo común múltiplo se consigue haciendo comunes y no comunes al mayor exponente común no hay ninguno entonces, cojo los números que hay y los pongo al mayor exponente el 2, el mayor exponente que tiene es 2 y el 3 es 1 entonces, el mínimo común múltiplo es 12 como tú habías predicho segundo multiplicar cada término por el mínimo común común múltiplo un término es un sumando, ¿vale? esto es un término esto con el signo es otro término esto es otro término y esto es otro término entonces, yo escribo cada término multiplicado por el mínimo común múltiplo ¿es posible no equivocarse? es posible practicando y siendo meticuloso ahora en vez de multiplicar lo que me va a dar números muy grandes yo primero divido divido el mínimo común múltiplo entre el denominador yo no digo quito denominadores porque quito denominadores es mentira yo lo simplifico entonces aquí haría 12 entre 3 4 por x menos 2 menos 12 entre 2 6 por 3 menos x igual a 12 entre 4 3 por 6x menos 1 menos 12 entre 6 2 por 7x más 8 6x ui, he puesto el denominador entre los denominadores o el denominador de cada término y ahora multiplico ahora viene el lugar donde más gente se suele equivocar y voy a explicar por qué la gente se equivoca en general cuando hay un menos delante de un número la gente no tiene en cuenta el número por ejemplo si yo voy a hacer menos 6 por 3 menos x el fallo más común es ponen el menos aquí delante menos 6 por 3 menos 18 pero luego multiplican el 6 sin tener en cuenta el menos que tiene delante por menos x y ponen menos 6x graso error porque el menos del menos 6 multiplica a todo menos x por tanto hay que aplicar la propiedad distributiva teniendo en cuenta el signo esto sería bien hecho menos por más menos y 6 por 3 18 y ahora menos por menos más y 6 por x 6x ya digo este es el fallo más común entonces solo hay que tener cuidado y seguir la regla normalmente explican que cuando hay un menos delante de un paréntesis cambia el signo de todo lo que hay dentro pero como no se entiende la regla porque es se falla entonces si aplicamos la propiedad distributiva siempre y pensamos en lo que estamos haciendo es menos probable que nos equivoquemos 4 por x 4x menos 4 por 2 8 menos 6 por 3 menos 18 menos 6 por menos x menos por menos más 6 por x 6x igual a 3 por 6 x 18 x menos 3 por 1 3 menos 2 por 7 x menos por más menos 2 por 7 14 x menos 2 por más 8 menos por más menos 16 16 ahora usamos la transposición yo prefiero decir transposición pero vale cualquiera de las dos en español de términos por defecto todo lo que tiene x o todos los términos que tienen x se ponen en el miembro de la izquierda y todos el resto que no tienen x que son números solos se ponen a la derecha la regla que nos dan es que cambiar de miembro cambia de signo bueno 4 x más 6 x ahora cuidado 18 x está en el segundo miembro si lo quiero poner en el primer miembro tengo que poner menos 18 x y menos 14 que está en el segundo miembro si lo quiero poner en el primer miembro tiene que ser 14 x vale luego pongo los miembros que ya están y ahora menos 8 que está en el primer miembro pasa al segundo como más 8 y menos 18 que está en el primer miembro pasa al segundo como más 18 y ahora también tengo que operar teniendo cuidado de los signos 4 más 6 10 menos 18 menos 8 más 14 6x igual a menos 3 menos 16 menos 19 esto es menos 19 19 yo los agrupo y los opero 18 más 8 es 26 y 26 menos 19 es 7 así que x das usando otra vez la transposición 7 sextos 19 22 23 24 22 Gracias.